En contados segundos se iniciará la final del torneo Kratz de Siloé. Ya están listos y ya van a llegar a la mitad de la cancha los dos equipos. Lo que pite la luz, Siloé, ahorita Siloé visible, vamos a ver, ya van a iniciar en contados segundos esta final y empieza a reciar la lluvia en este momento. Salen los dos equipos, Valle Fútbol Club de Zenover y Siloé visible de Miguel, de Jorge y Alfaro y de todo el equipo del programa Fútbol para la Esperanza que desarrolla la Fundación Siloé acá en Siloé. Bueno, preábulos a la final de este torneo de Kratz de Siloé acá en la cancha del torneo de Arlesis en el embalse del río Cañabaleo. Hoy sábado 18 de diciembre de 2021, Arlesi un poco más la lluvia. Como en el profesionalismo, los muchachos ahí percibieron las instrucciones y listos para el himno de Siloé y arrancar esta final. Si no lo arranca rápidamente, posiblemente tenga que parar el partido porque la lluvia comienza a reciar en este momento acá en Siloé. El preámbulo es muy largo. Y se intensifica la lluvia. Siloé, te veo en YouTube, Siloé, te veo en YouTube. ¡Uno, dos, tres! ¡Valle, vaya, vaya! Valle Fútbol Club y Siloé visible. Bueno, ahora sí ya se va a iniciar en serio este partido. Esta final del torneo Kratz de Siloé. Hoy, sábado 18 de diciembre de 2021. Bueno, se inicia pues este partido de esta gran final de adolescentes y de jóvenes de Siloé. En el torneo Kratz de Siloé. Hoy, sábado 18 de diciembre de 2021. ¡Vamos! 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 ¡Al marco! Gracias.